Venimos a alabarte con alegría y gozo Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma y con todo mi ser Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma y con todo mi ser Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Venimos a alabarte con alegría y gozo Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma y con todo mi ser Te alabo con las manos, te alabo con los pies Te alabo con el alma y con todo mi ser Aleluya, 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 aleluya Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, 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 ven Espíritu Santo Ale, aleluya, ale, aleluya Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo